Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, alumnos? Lorenzo, lo veo en marzo por mal pensado, Lorenzo. Ah, perdón, a ver el suyo. Rutiliano. Rutiliano. ¿Se sintió bien, Rutiliano? Vamos a hacer para romper el hielo, grupito, una actividad de integración. No sé, asqueroso, Lorenzo. Digo integración, manosía la compañera. Es traspino tremendo, ¿eh? No, no se burle la compañera con dificultad. No, porque ya no le quiero decir algo. Hoy usted me va a odiar, pero pues me lo va a agradecer. Tóntala. Me voy a presentar y soy Alessandra Lapuya. Sexóloga, licenciada en masturbación asistida. Autora de los libros Mi Vagina y yo. Dos amigas inseparables. Y del Excel en 1769 formita de obtener placer con mis manitas. ¿Quieres tocar? Tócalo. No me gustaría que Lorenzo se quede con las naras, ¿verdad? Toca, toca. Derecho al grano, ¿eh? Tú eres la mujer. ¿Cómo es tu nombre? Ana, cuando estás con Lorenzo tienes que usar lubricante sexual Marolio. Marolio, que ya no te dolió. Bueno, yo voy a ir ya mismo, con el primer e-mail en batalla. El primer e-mail en batalla. Y me llama Liliano y nos dice ella. ¿Quería Alessandra? ¿Qué pasó? ¿Está aquí en el piso? No. Perdón, me está hablando la productora. Tú dices que la persona que ha escrito el e-mail está aquí en el piso. ¡No! Pero qué casualidad, ¿y quién será ella? ¡Eres tú! Luciliano, el que abierta viene a encontrar sus problemas sexuales. ¡Vá a tener acá! Luciliano, tú me decías en tu e-mail, mira, Alessandra. A mi novio le gusta tomar mis gustos como Marulio de moto. Y usar mi colpiño como casco. ¿Es esto normal? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gua y te alabras! ¡Gua y te alabras! Esta poesía que dice así. ¡Esto es mi pico! ¡Esto es mi oso! poquito a poco lleno la taza fíjate esto me encanta tu pico y su churra de crema pero lo que más me gusta es tu leche entera adiós solo para la taza solo para la taza y su churra de crema ¡Bravo! 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 ¡Bestísima gracias! ¡Bravo! 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 cru certainly pen